El alza de los tiquetes aéreos por estas fechas desestabiliza los bolsillos y planes de los viajeros en vísperas del fin de año. El paro no solo dejó vuelos cancelados y pasajeros afectados, sino que también elevó los precios de los tiquetes y agotó la oferta de sillas económicas, lo que para los viajeros se tradujo en tiquetes más costosos. A solo cuatro días de que se termine el año, los viajeros ya buscan sus destinos favoritos para pasear y celebrar el año nuevo en diferentes ciudades del país. Muchos que acostumbraban a viajar por avión, hoy prefieren aguantarse un viaje más largo por carretera, pero mucho más rentable para su bolsillo. Por motivos de costos me toca viajar en bus y aguantarme 10 horas. Los pasajes aéreos están supremamente costosos, entonces como somos seis miembros de la familia, entonces imagínense si nada más por tierra vale 180, cómo sería a nosotros personal, cada tiquete. Seleccionando, buscando las mejores aerolíneas, las que estaban más económicas y bueno, a la final se volvió incosteable el pasaje. Por la cuestión económica pues prefiero viajar por terrestre, algo se ahorra uno y más en estas épocas que suelen subir bastante los costos de los tiquetes. Y es que hasta los extranjeros que visitan nuestro país prefieren el transporte terrestre por la economía. Son temporadas altas, son más carros y con el taxi son menos baratos. Los destinos más frecuentes de los viajeros desde Cali son Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica, Pasto e Ipiales, al igual que destinos del Huila, Caquetá y Putumayo. Gracias.